No, la verdad, mencionaban por ahí, se va a poner blandita y se va a empezar como a sentir suavecita. ¿Por la acción de qué? Escríbanlo ahí. De la amilasa, la amilasa, lo escriben. La amilasa es la que se encarga de ablandar, es una enzima que degrada los alimentos, como mencionaba su compañero, creo, Benjamín. Muy bien, pero una vez nosotros masticamos los alimentos y pasan a través hacia el estómago, luego se descomponen una vez más en el intestino. En el intestino, jóvenes, también se siguen degradando los alimentos, los polisacarios, y luego a través de unas vellosidades que tiene el intestino, que no los coloque ahí, pues esas vellosidades también contienen vasos sanguíneos. Es allí y a través de él, pues a través del sistema digestivo, la parte del intestino, esas vellosidades conducen la glucosa que ya se degradó, producto de la amilasa, también del páncreas. Entonces, se absorbe esa glucosa y ahora esa azúcar se encuentra, miren, en lo que es nuestro hígado. En nuestro hígado. ¿Se acuerdan de que en el hígado teníamos algo que se llamaba glucógeno? ¿Sí? Que el glucógeno era el almacenamiento de polisacarios, carbohidratos en nosotros los animales. ¿Se recuerdan? Lo vimos en la clase pasada, en el paseo pasado. Y entonces, con esa glucosa almacenada en lo que es el hígado, el organismo, por medio de la insulina, estimula el transporte de glucosa hacia el interior de las células, hacia todas las células del cuerpo. ¿Cuándo? En todo momento y más, sobre todo en los momentos que el cuerpo necesita mayor cantidad de energía. Muy bien. ¿En preguntas como por qué la importancia de esto? ¿No? ¿Le entendemos entonces? Muy bien. Continuamos entonces. Como les dije, todo el proceso de lo que comemos, la glucosa, la glucosa se almacena en lo que es el hígado y es liberado por la insulina a todas las células, a través de las arterias, a través de las venas y los vasos sanguíneos llegan hasta la célula. Ahora, el problema es que la célula no puede procesar la glucosa. No puede procesar la glucosa y entonces necesita degradarla. Habíamos hablado del proceso de la glucólisis, que era una asociación de reacciones para producir qué cosas. ¿Qué producíamos durante la glucólisis? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué se producía en la glucólisis? ¿El acetil? El acetil. Dicen por ahí. Vamos a verlo. Los dos pirobatos. Exactamente. La glucólisis es división de la molécula de glucosa que ocurre en el citoplasma, en el citosol. Esa molécula se va a romper. Recordemos que la glucosa está formada ¿por cuánto? Por seis carbonos. Y como dijo su compañero Julio, se va a romper. Si se rompe esa molécula, me va a formar dos piruvatos. ¿Los piruvatos cuántos carbonos tienen? Tienen tres. Tres. Tres átomos de carbono cada uno de esos piruvatos. Los productos finales del proceso de la glucólisis son dos piruvatos, dos ATP y también se producen NADH, que es esta molécula tan necesaria para hidratar lo que son los compuestos y que se siga dando las reacciones. Entonces, el proceso de los piruvatos agarra para donde ellos quieren. Dicen, bueno, yo quiero seguir con el proceso aeróbico y entonces ellos siguen con la formación del acetilcoenzima pero también esos piruvatos dicen, no, no quiero seguir por la vía aeróbica, yo no necesito oxígeno y por lo tanto, esos piruvatos pueden producir la fermentación. No, repito, esos piruvatos pueden elegir una vía que no necesiten oxígeno y se van a la fermentación. Miren, se van a la fermentación. Nos olvidamos de eso, después vamos a hablar de la fermentación. Luego, los piruvatos que sí quieren quedarse necesitan formar ATP pero la célula dentro de la matriz de la mitocondria no pueden entrar los piruvatos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya lo expliqué eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos piruvatos? ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van a ir? Se van a ir a la formación del acetilcoenzima A para ahí se van a ir para ahí se van a ir vamos a volver a hacer correr nuestra presentación entonces, los piruvatos que se queden van a entrar a la formación del acetilcoenzima A y los dos piruvatos que entren los dos piruvatos que entren se van a oxidar. La palabra oxidación significa descarboxilación. ¿Qué creen ustedes que es una descarboxilación? Se descarboxila. ¿Qué perdió el compuesto? Pierde oxígeno. Pierde oxígeno y también va a perder carbono. Se descarboxila. Entonces, el piruvato que estaba formado por tres átomos de carbono va a perder un átomo de carbono y oxígeno y entonces me va a quedar un compuesto con dos carbonos y me va a formar lo que es con el otro CO2 que se perdió. Recuerden, descarboxilación es pérdida de carbono y pérdida de oxígeno. Entonces, con lo que se pierde con el CO2 que se pierde va a pasar una reacción y me van a formar la coenzima A. Este proceso va a ocurrir en los dos piruvatos. En los dos piruvatos. Esos dos piruvatos que se oxidan forman la acetilcoenzima A y también forman la NADH. Si no lo saben, por favor me escriben ahí qué significa NADH. ¿Sí? Que es la niacinadenindinucleótido. Niacinadenindinucleótido. Bueno, como ya los piruvatos formaron la coenzima A, están listos para iniciar lo que es el ciclo del ácido cítrico llamado ciclo de Krebs. ¿Preguntas? Bueno. Tan, tan. Vamos con la otra. Como les había mencionado la búsqueda incansable para producir ATP pues ya nos lleva aquí, ¿verdad? Ya se formó el acetilcoenzima A el acetilcoenzima A de lo que era la parte de la membrana interna ahora sí ingresa a la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial se lo puede volver a colocar para que se vuelvan a recordar. La matriz mitocondrial es la parte más interna de la mitocondria. Ya la mitocondria ya puede, ya acepta lo que era, miren, el acetilcoenzima A esta era la formación de la oxidación del piruvato, miren, se liberaba el dióxido de carbono se unen los dos carbonos que les mencionaba y se forma el acetilcoenzima A y también se forma NADH. Esto ahora va a ingresar a lo que es el ciclo del ácido cítrico ciclo de Krebs. Lo voy a correr para que se entienda. Esto lo vamos a ver después. Aquí tenemos, miren, alguno de los procesos que ya vimos glucólisis, se divide la glucosa en piruvato, se forma el acetilcoenzima, que ustedes ya lo saben, en la parte de la membrana interna, luego entra en la matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs. Vamos a necesitar que escriban en su cuaderno qué es el NA y el NADH, porque si usted no lo escribe, se va a perder. Escriban por favor ahí, NADH, la niacinadenin dinucleótido se llama dinucleótido porque está formada por lo que son dos nucleótidos. Los nucleótidos se recuerdan de los ácidos nucleicos. Bueno, dinucleótidos se llaman porque están formados por dos de ellos, dos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por un azúcar, por una molécula de una base nitrogenada, en este caso entonces son dos bases nitrogenadas y dos azúcares. NA de más. ¿A qué les recuerda este más dentro de las moléculas? En química, cuando algo era un más, ¿qué significaba? Un... Un... Cation. Cation, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasaba con los cationes? Que perdían. Perdían. Excelente. Pierden electrones. Y aquí tenemos el NADH. El NADH, si ustedes se fijan, es lo mismo. Se llama niacinadenin dinucleótido, pero tiene átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el NADH y el NADH? Esta misma, miren. El NADH tiene mayor cantidad de hidrógenos. NAD más, NAD más, escriben, que es el que pierde electrones, y NADH es cuando gana electrones. NAD más pierde, NADH gana. Bien importante antes de entrar a lo que es la dinámica del ciclo de Krebs. Listo. Les presento entonces aquí nuestro ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene como finalidad la formación de NADH, FADH y también la liberación de dióxido del carbono. Está formado por ocho reacciones químicas en donde intervienen lo que son enzimas que aceleran la velocidad de esas reacciones. Vamos entonces a verlo a través de esta imagen. Lo que yo voy a ir mostrando, si usted no lo entiende, me lo va diciendo para que vayamos analizando el ciclo. Lo voy a hacerlo aquí un poquito más pequeñito porque no se mira la partecita de abajo. Muy bien, listo entonces. Me dicen cualquier cosa si no lo saben. Recordemos que se forma el acetilcoenzima A y se formaron los piruvatos unidos a este. ¿Sí? Muy bien. Bien, los piruvatos junto con la coenzima A ahora está formada por dos carbonos. Miren, cuando ingresan a lo que es el ciclo de Krebs los esperan para reaccionar con ellos un compuesto llamado oxalacetato. Este oxalacetato es un compuesto que tiene, miren, uno, dos, tres, cuatro carbonos. Se llama oxalacetato porque es un grupo funcional con un doble enlace de oxígeno llamado cetona. Entonces, recuerden que en una reacción química no se van a eliminar, no se eliminan los elementos ni átomos dentro de las moléculas, sino que solo se transforman. Entonces, estos cuatro átomos de carbono se van a unir con los dos átomos de carbono del acetilcoenzima A que se formó previamente. Entonces, ahora, esto se une y me forma el citrato. El citrato, ¿cuántos carbonos va a tener? Pues va a tener dos de la acetilcoenzima A más cuatro de lo que es el oxalacetato. Me forman el citrato. ¿Qué va a pasar aquí? Para que se hidrogene, se le va a añadir una molécula de agua y la acetilcoenzima A formada se va a liberar. Ese acetilcoenzima A va a aparecer nuevamente después en otra reacción dentro del mismo ciclo. Se va, se desprende. Lo que es la acetilcoenzima A, sí, el acetilcoenzima A forma el citrato a través de la enzima citratosintasa. El citrato se convierte en isocitrato por la enzima conitasa. El citrato, ya les dije que estaba formado por seis átomos de carbono. Los vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene seis átomos de carbono. Pero, profe, ¿y qué pasó aquí? El citrato y el isocitrato solamente me dice aquí que tiene la misma cantidad de átomos de carbono. Exacto. ¿Y por qué entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso, aquí, la molécula de agua que sale de la molécula vuelve a ingresar. Ingresa aquí, en lo que es esta parte. Lo vamos a agregar. Aquí, miren, porque no lo tiene. Como les dije, no pude encontrar el que estuviera completo. Entonces, miren, aquí se le va a agregar una molécula de agua. Y, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya lo vamos a ver. Me está costando colocar aquí el... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense en esta parte, miren. Como aquí se había liberado lo que era... Se había liberado lo que era la molécula de agua, ahora vuelve a ingresar. Y lo que va a pasar es que el citrato y el isocitrato tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Miren, contémoslo, por favor. ¿Cuántos átomos tiene el isocitrato? Seis. Tiene seis. ¿Cuál es la diferencia? Que el H2O vuelve a ingresar. Exactamente. Lo que va a pasar es que el H2O vuelve a ingresar y la molécula tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de átomos de hidrógeno, y la misma cantidad de átomos de oxígeno. Un isómero, escribanle ahí, son elementos compuestos que tienen la misma cantidad de elementos, pero la estructura cambia. Aquí lo que cambió es el carbono 2. El carbono 2. En el carbono 2 ingresa la molécula de agua que había salido en el paso del acetilcoenzima A al citrato. Entonces, el citrato se convierte en el isocitrato por la enzima conitazo. Muy bien. Ahora tenemos el citrato de seis carbonos que se convierte en lo que es alfa-cetoglutarato. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo primero que ocurre es que teníamos el isocitrato de seis carbonos que se convierte en un compuesto de cinco carbonos. ¿Cómo se pierde ese carbono? Bueno, se libera en forma de dióxido de carbono. Cuando se pierden carbonos es que se liberan en forma de dióxido de carbono. ¿Y qué va a pasar también aquí? Un NAD se convierte en NADH. ¿Qué les dije yo que significaba NAD? Pérdida o ganancia de electrones. Pérdida. Pérdida. Muy bien. Vamos a contar cuántos hidrógenos pérdida y son pérdidas de hidrógeno, ¿verdad? Vamos a contar cuántos hidrógenos tenía nuestro isocitrato. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a contar cuántos hidrógenos tiene mi alfa-cetoglutarato que está formado ahora de cinco carbonos y por lo tanto si se pierden hidrógenos ahora ¿cuánto tendrá la molécula? ¿Cuánto tendrá? Dos más dos cuatro. Muy bien. ¿Entienden esta parte o la vuelvo a explicar? El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Si ustedes se fijan el isocitrato tenía seis carbonos y el alfa-cetoglutarato tiene cinco. ¿Cómo se pierde ese átomo de carbono? En forma de dióxido de carbono. Se pierde. Ahora el alfa-cetoglutarato tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco átomos de carbono. Me dice también de que se produce un NAD significa entonces que hay una pérdida de hidrógenos. El NAD más se convierte en NADH. Hay una pérdida de hidrógenos. El isocitrato tenía dos, tres, cuatro, cinco átomos de hidrógeno entonces por lo tanto el alfa-cetoglutarato ¿cuántos hidrógenos tendrá ahora? Si perdió uno va a tener cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuál es la enzima que participa aquí? La isocitrato de hidrógeno. Muy bien. Ahora, el alfa-cetoglutarato se convierte en un succinil coenzima A. ¿Qué significa? La, lo que era la acetil coenzima A, el coenzima A que se había desprendido y que se había perdido en el primer paso vuelve a entrar aquí. Miren. La coenzima A vuelve a entrar y se une con el alfa-cetoglutarato. Un NADMAS se convierte en NADH. ¿Qué significa esto? Hubo una pérdida de hidrógenos. Y también el alfa-cetoglutarato que tenía cinco carbonos pierde un carbono que se desprende en forma de dióxido de carbono. El alfa-cetoglutarato tenía cinco carbonos. Ahora, el succinil ¿cuántos carbonos va a tener si perdió uno? Pero si tenía cuatro ahí, profe, entonces tendría tres ahí. Aquí, el alfa-cetoglutarato tenía cinco carbonos. Recuerden. Y pierde uno, ¿cuánto va a tener el succinil? Pero no dijo que ella había perdido ahí, que aquí era dos más dos y tenía cuatro. Repito, el alfa-cetoglutarato tiene cinco y se va a convertir en succinil. Entonces, ¿cuánto va a perder? Va a perder una. Si tenía cinco, ¿cuánto va a tener el succinil? Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, y se une con el acetilcoenzima, se une con el acetilcoenzima. Ahora, con respecto a los hidrógenos. La pregunta fue, ¿se acuerda que usted dijo que ahí donde el alfa-cetoglutarato tenía cinco, ¿verdad? Pero por el NADH perdía uno de... de... Hidrógeno. Sí, ajá, de hidrógeno. Entonces, que tenía cuatro. Ajá. Y entonces, si tener cuatro en el alfa-cetoglutarato al convertirse... Y ahora tiene cuatro. Ajá, eso es. Sí, porque no... Son tres y no siguen siendo cuatro. Ajá, muy bien. Ahora, ahorita, ahorita, ahorita. Lo que va a pasar es que recuerden que sí, exacto, el NADH se reduce a NADH, pero ¿qué pasa? La coenzima A tiene un hidrógeno. Miren, la coenzima A tiene un átomo de hidrógeno, entonces aquí, el que pierde se gana cuando ingresa el acetilcoenzima A. Entonces, aunque se pierde, se conserva la misma cantidad de hidrógenos para el succinilcoenzima A. El alfacetoglutarato pasa al succinilcoenzima A por el alfacetoglutarato de deshidrogenasa. Ahora, seguimos. El succinilcoenzima A, que es una estructura formada de cuatro átomos de carbono, se convierte en el succinato a través del succinilcoenzima A sin tasa. Aquí lo que va a pasar es que se va a liberar lo que es un GTP. Sí, un GTP. Y escríbanlo ahí por si se les olvida. Un GTP equivale a un ATP. Un GTP equivale a un ATP. Muy bien. Y también, ¿qué es lo que va a pasar? La coenzima A que se había formado y que había ingresado en este proceso del alfacetoglutarato al succinil se vuelve a perder para volverse a unir nuevamente cuando se repita el ciclo. Se pierde. Sale de lo que es el proceso del ciclo. El succinilcoenzima A se convierte en el succinato. El succinato y el succinil es el mismo, la misma estructura. Lo único que cambia es la posición de su doble enlace. De su doble enlace. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Lo único que va a cambiar es que se retira lo que es la coenzima A de lo que es la molécula y se reestructura. El succinato se convierte en fumarato a través de la succinato deshidrogenasa. Aquí lo que va a ocurrir es que un FAD que es el flavinadenin dinucleotido son proteínas o enzimas reductoras de hidrógeno va a eliminar cuántos átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno va a liberar o a perder el FAD? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? Dos. 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 Bien, ¿verdad? Va a perder dos. El succinato tenía ¿cuántos átomos de hidrógeno? Dos. Dos más dos. Cuatro. Cuatro. Entonces el fumarato, miren, ya va formando los cuatro átomos de carbono que necesita volver a formar para volver a restablecer el ciclo formando el oxacetoglutarato y por lo tanto aquí lo que va a ocurrir es la pérdida de dos átomos de hidrógeno. El succinato se convierte en fumarato una estructura de cuatro carbonos con dos átomos de hidrógeno. Muy bien, sigue, ¿por qué sigue? Porque nosotros necesitamos tener el oxalacetato que es un compuesto que tiene el doble enlace en el carbono dos y todavía no lo tenemos. Entonces, el fumarato se convierte en el malato por la enzima fumarasa. Aquí lo que va a pasar es que necesitamos recuperar esos dos hidrógenos que se perdieron y se va a hidratar. Ingresa una molécula de agua. El malato entonces va a tener la misma cantidad de átomos de carbono que el fumarato pero ahora recupera dos átomos de hidrógeno. La estructura tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro átomos de carbono y tiene cuatro átomos de hidrógeno. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Entonces, el malato se convierte ahora sí en el oxalacetato y ¿qué pasa con el NAD? ¿En qué se convierte el NAD? NADH. NADH. Muy bien. ¿Y cuántos hidrógenos va a perder en el proceso? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos hay aquí? Hay uno. Uno. No, no, no hay uno. Hay dos. Dos, dos, dos. Hay dos. Entonces, aquí, miren, el NAD libera, escríbanla ahí, como les digo, no encontré el perfecto. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el NAD va a perder dos hidrógenos. y entonces, ahora, en esta parte, como se pierden estos dos hidrógenos, el átomo de carbono número dos se reorganiza y forma una estructura de uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono y el doble enlace donde lo necesita, miren, el doble enlace donde lo necesita, que sería en el carbono número dos. Y, por lo tanto, volvemos a formar el oxacetaglutarato que se va a volver a unir con el acetilcoenzima y se vuelve a repetir el ciclo. Ahora, este ciclo de crema, recuerden de que ingresó únicamente un solo piruvato. Entonces, este ciclo es doble, ¿verdad? Porque, recuerden que nosotros estábamos trabajando con una molécula de glucosa. por cada molécula de glucosa se vuelve a repetir doble este ciclo. Si me ayudan por ahí, ¿cuáles son los productos finales de lo que es el ciclo de crepe que ustedes lo tienen ahí en su página del libro, página 99? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son ¿Cuáles son los resultados? 10 NADH y 2 FAT. 10 NADH y 2 Flavin adenín dinucleótido. Esta molécula y también un GTP. Este GTP, me imagino que el libro lo cuenta como NADH. Los NADH que se formaron se van a convertir en ATP en la siguiente fase que es la fase de el transporte de electrones. Miren, aquí les tengo otra imagen que tenemos por aquí. otra imagen acerca del ciclo de Krebs y esta era una imagen que trabajamos el año pasado. Entonces, vamos a ver qué tal se las aprendieron. El acetilcoenzima se convierte en el citrato a través de qué enzima? La enzima es esta que aparece en azul. Aconitaza. El citrato se convierte en isocitrato a través de qué enzima? ¿A través de qué enzima? Búsquenla. Ahí en su libro, página 99. A través de la misma enzima, la aconitaza. El isocitrato se convierte en alfaceta de glutarato, se libera un dióxido de carbono a través de qué enzima? Isocitrato se convierte en alfaceta de glutarato a través de qué enzima? Isocitrato de sidrogenasa, ¿verdad? El alfaceta glutarato se convierte en un succinil con enzima a través de qué enzima? Ahí lo tienen en su libro de texto. Del ceto glutarato de sidrogenasa. Muy bien. Esta es una letra griega que se llama alfa. Entonces es a través de la alfaceta glutarato de sidrogenasa. El succinil con enzima A se convierte en succinato a través de qué enzima? A través del succinil con enzima A sin taza. Muy bien. A través del succinil con enzima A sin taza. El succinato se convierte en fumarato. se libera el FADH que es una molécula que se va a transformar en ATP a través del succinato de sidrogenasa. El fumarato se convierte en malato a través de qué? De qué enzima? El fumarato. A través de la fumarato hidrogenasa y también pues otros libros le tienen ahí lo que es la fumarasa. El malato se convierte en oxalacetato a través de cuál enzima? Malato de sidrogenasa. A través de la malato de sidrogenasa y el oxalacetato se convierte en el citrato a través de la citrato sin taza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a seguir y le voy a colocar no puede ser. Sí, sí, sí. Vamos a ver por ahí. Ciclo de Krebs Se convence a las epico y a los alacetato con la enzima citrato sin taza se forma el citrato y el citrato se deshidrata formando el sisa con hitato con la enzima con hitaza y pasa con la misma enzima con hitaza el sisa con hitato con ageroso se hidrata y al hidratar se me forma el isocitrato y una oxidación por el oxalo succinato pero por encima de la oxidación isocitrato de citrón que nace en esta ocasión resalto un hecho en esta acción los primeros tres atepes en esta reacción el oxalo succinato se descarboxila reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfaceto glutarato no es complicado aprendete el ciclo novato el alfaceto glutarato pasa a succinil coa por una descarboxilación oxidativa encima que en este proceso tiene cabida alfaceto glutarato deshidrogenasa activa y en esta etapa del ciclo de crepes se producen tres atpes otra vez mientras el chuchinil coa forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato cuando el chuchinil coa entonces el succinato pasa por la enzima succinil coa diorquinasa se libera un atp más en el proceso llégale colega al ciclo que tú sabes de eso el succinato pasa al fumarato por oxidación produciendo dos atpes en liberación la succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima que aquí tuvo participación el fumarato pasa al malato cuando se hidrata realizado el proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida y de momento pasa actúa la malato deshidrogenasa entonces el malato vuelve al oxalacetato liberando tres atpes en tan solo un rato luego sigue el proceso como inicio al principio llegue el acetil coa de nuevo y se repite el ciclo se condense el acetil coa y el salacetato por la enzima citrato sintasa se forma el ciclo bueno ahí les dejo la canción entonces para que se la aprendan un resumen metabólico de lo que fueron todas las reacciones voy a ver si estoy grabando sí bueno el resumen en esta ocasión es el siguiente en la glucólisis recuerden que formábamos dos piruvatos dos NADH y formábamos dos ATP en el ciclo de Krebs los piruvatos entran ya ustedes ya saben toda la historia y lo que va a pasar es un saldo de ocho NADH dos flavina de nin dinucleótido y dos ATP ocho dos y dos y por último entra todo esto a la cadena de transporte de electrones que se realiza en las crestas en la cresta de las mitocondrias en donde pues se va a a recoger todas las ATP formadas en el proceso y me gustaría que ustedes copiaran en su cuaderno lo siguiente estamos viendo los productos estamos viendo los procesos glucólisis formación del acetilcoenzima ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones recuerden en la glucólisis se formaba la división de dos piruvatos por lo tanto lo que se produzca va a ser por dos en la glucólisis entonces se formaba un ATP en el ciclo de Krebs si ustedes se recuerdan también se formaba un ATP como entran dos piruvatos en cada piruvato se va a formar un ATP en la glucólisis un total de dos igual en el ciclo de Krebs dando un total de cuatro ATP en la glucólisis recordemos NADH ¿cuántos se formaron? se formaron dos NADH en la formación del acetilcoenzima también se formaron dos NADH y en el ciclo de Krebs vamos a volver al ciclo de Krebs veamos ahí cuántos NADH se formaron uno dos tres ¿sí? se formaron tres y como se formaron tres por doble por doble porque fueron dos piruvatos que ingresan entonces es tres por dos seis NADH en total ¿por qué por dos? porque recuerden que al ciclo de Krebs entra una molécula de piruvato y cuando se dividió esa molécula de piruvato que viene de la glucosa entonces son dos de esa división de glucosa salen dos piruvatos por eso son seis en la cadena de electrones se van a formar diez NADH diez NADH y como ingresan tres a lo que es el proceso de la cadena de transporte de electrones se van a formar treinta ATP ya llevamos treinta ATP y luego se va a formar uno de los productos que también forman moléculas de ATP que es el FADH ese FADH es único en el ciclo de Krebs no se forma ni en la formación de la acetilcoenzima ni en la glucólisis solo en el ciclo de Krebs como ingresan dos piruvatos por lo tanto se van a formar al final dos FADH entonces en el libro cuando dice cuando dice en esas tres fases está diciendo la glucólisis la formación de de la acetilcoenzima y el ciclo de Krebs por eso dice que son diez exactamente si son tres estas tres las recoge lo que es la cadena de transporte de electrones y las convierte ya a ATP esta es la parte final recuerden de que en el ciclo de Krebs todavía formamos NADH y las NADH y las FADH la función de ellas es formar ATP entonces aquí como son dos por el ciclo de Krebs y como se repite dos veces vamos a obtener cuatro moléculas de ATP ya en la cadena de transporte cuatro más treinta más cuatro me va a formar un total de treinta y ocho por eso es que se dice que el producto final de la ecuación química de la respiración aeróbica es la formación de treinta y cuatro a treinta y ocho moléculas de ATP en total veo que ahí estaban escribiendo no sé si estaban viendo chicos si ustedes no miran díganme porque si no miran miren este ciclo este ciclo este ciclo es constante o sea todo el tiempo todo el tiempo para que usted pueda tener energía para poder estar recibiendo las clases significa que mientras usted está descansando durmiendo comiendo bailando sus células están produciendo lo que es el proceso de respiración para suministrar energía y que éstas puedan puedan llevar a cabo sus procesos vitales muy bien voy a dejar de grabar si no hay preguntas ¡Gracias!